23 robos, el vigésimo tercer asalto sufrió un polirubro ubicado en Almafuerte al 1500. Dos delincuentes armados ingresaron a punta de pistola y se llevaron el dinero de la caja. Al lugar llegaron varios móviles policiales, pero los ladrones lograron escapar. Dos delincuentes, presumiblemente menores de edad, ingresaron a punta de pistola. Allí estaba uno de los propietarios del lugar, quien alcanzó a escapar hacia la casa contigua local y dar aviso a la policía. Varios móviles llegaron al lugar, pero los ladrones lograron escapar antes de la llegada de la policía de la seccional segunda. Se llevaron algo de mercadería, pero puntualmente el dinero de la caja registradora en Almafuerte al 1500. Un nuevo robo, el número 23.